Si eres de los que entrenan al aire libre, te invito a participar en el segundo StreamTech. Este sábado 16 a las 6 p.m. en la cancha fucsal de San Luis. StreamTech, Bootcamp, Fat Punk y Fusion Dance. Dos horas para que miras tu fuerza y tu energía. Infórmate por el 0426 518 7666 o por el Twitter arroba stream piso tech. Recuerda, sábado 16 de noviembre, 6 p.m. Cancha fucsal de San Luis, El Cafetal. Segundo StreamTech, la nueva mágica te invita.